Yo pienso que los jóvenes vamos a tener que romper nuevos paradigmas, ya sea tanto la manera de comunicarnos, redes sociales y un montón del comercio electrónico, un montón de herramientas nuevas que no las tenían los empresarios anteriores. Tenemos que aprender a emprender, lo que nosotros suponemos siempre y me parece que es una tarea a la que nosotros desde Cambio Joven apuntamos, ya sea con capacitaciones, con eventos de este tipo, que tienen como finalidad el reconocimiento a la labor que hace el joven empresario. De la idea, de la impronta, al hecho, al desarrollo, al sostenimiento, toda la instancia de un proyecto, ¿dónde radica quizás el mayor desafío de ustedes? Me parece que el mayor desafío es el puntapié inicial, porque cuando un joven tiene la idea, muchas veces lo evalúa y ese proceso de evaluación es como un tiempo muerto. Había estadísticas muy crudas, muy crueles a los inicios, cuando se iniciaba esta movida joven a nivel nacional, que decían que 8 de cada 10 proyectos que se iniciaban morían en el primer año de vida. Entonces esto habla a las claras de que el inicio es fundamental.